¡Suscríbete! Rosa, mi amor. Rosa. Bueno, me voy. Buena idea. Rosa. Te quiero, mamá. Yo también, hijo. Yo también. Por un capricho de mi madre. Anda, leche. Ahora la culpa la tengo yo. Se afeitara por decencia porque está más guapo y ni caso. Ha tenido que destrozar tres móviles de 500 euros cada uno para darse cuenta. Anda, anda. Explica por qué has destrozado los móviles. Me han dado mi propio programa. Qué ilusión, hijo. ¿Y en qué cadena? ¿Antena 4? ¿La 3? ¿Tele 5? No, en Canal Plus. Ay, qué lástima. No tenemos Canal Plus. Bueno, habla con papá. ¿Podríais ponernoslo? Sí. Podríamos. Adiós. 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 La vidente, sin embargo, insiste en que su encuentro transcurra en la más absoluta intimidad. Adiós. 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 Adiós.